Hola amigas de Prensita, mi nombre es Evi Chafoya y hoy me van a acompañar a una aventura histórica. ¿Saben dónde estoy? Sí, es el Centro Histórico de San Salvador. Pero no vienes sola, estoy con mi amigo Carlos Cortés, quien es un historiador experto en colonia, en temas de la colonia e independencia. Hola Carlos, ¿y dónde vamos a ir y por qué esos lugares son tan importantes? Un placer Leslie. Los lugares, mejor dicho, que hoy vamos a ir a conocer son aquellos que estuvieron involucrados en parte de los procesos de independencia de Centroamérica y por eso son tan importantes. ¡Oh, muy interesante! Pero antes de comenzar, les queremos contar que este año se celebra 201 años de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica. Es decir, que se firmó el 15 de septiembre de 1821. ¿Dónde estamos? ¿Y qué pasó aquí? Acá estamos precisamente en la Plaza Libertad, en la Plaza Central de San Salvador y detrás tenemos al Monumento a los Próceres. Acá ocurrieron tres eventos importantes que están relacionados con la independencia de Centroamérica. En 1811, el 5 de noviembre, acá ocurrieron unas revueltas populares, sobre todo de indígenas, ladinos, mestizos, mulatos, etc., que reclamaban sobre todo la abolición del tributo, que reclamaban los maltratos de las autoridades. Más tarde eso sería identificado como el que querían independencia, pero eso es mentira, no era así. Ellos querían más que todo un trato digno, un trato diferente. En 1814 ocurrió otra revuelta que está en parte relacionada con la de 1811, porque San Salvador hizo unas elecciones que lamentablemente las autoridades no reconocieron. Y por eso acá hubo otra revuelta, pero finalmente en 1821, acá se concentró la gente cuando la copia del Acta de Independencia firmada en Guatemala llegó acá el 21 de septiembre de 1821. Y acá el Cabildo, que estaba al costado sur de donde estamos, repicó las campanas más o menos a las 9 de la noche, se concentró la gente y dieron la noticia que se había declarado la independencia de Centroamérica y aquí la gente se congregó para escuchar la lectura del Acta de Independencia. ¡Qué asombroso! ¡Muy interesante! ¿Y aquí cómo se llama? Aquí estamos en la Plaza de los Relojeros. Se llama así porque antiguamente había un taller de relojeros, de personas que arreglaban relojes y vendían relojes. Pero realmente lo verdaderamente importante de este sitio es que en la época colonial y todo el siglo XIX, aquí estuvo el Cabildo de San Salvador. ¿Cabildo? ¿Qué es eso? El Cabildo era un edificio en donde en la antigüedad, en la época colonial, se reunía el alcalde de San Salvador junto con el alcalde de Ordinario, el alcalde de Primer Voto, el alcalde de Segundo Voto, el regidor y así todas las autoridades españolas. Por eso este edificio se convirtió, tuvo esa importancia cuando se firmó la independencia. Esas autoridades que todavía estaban en funciones recibieron el Acta de Independencia. Entonces más o menos en este lugar ellos juraron la independencia de 1821, mientras todo el pueblo estaba congregado ahí en toda esa plaza celebrando. Por eso es importante este lugar. Sí, muy importante. Este grabado está rememorando esa primera revuelta de 1811, pero lo importante de esto es que aquí hay un grabado aproximado de cómo era el Cabildo en la época colonial. Lo vemos aquí. Sí, se nota poco pero sí se nota. Exacto. Ah, pues eso que usted ve ahí es lo que estaba en realidad allá, donde acabamos de estar. Era muy grande. Era muy grande, así es. Muy bien, Leslie, aquí estamos frente a la iglesia del Rosario. Pero, ¿qué tiene que ver una iglesia con la independencia? Es muy buena pregunta. Este sitio es importante porque aquí estuvo la primera parroquia de San Salvador en la época colonial, que posteriormente se convertiría en la primera catedral de San Salvador y del Salvador en general. La importancia que aquí radica serían dos. Número uno es que el 21 de septiembre de 1821, a las 9 de la noche aproximadamente, cuando se había firmado la independencia en Guatemala y vino la correspondencia acá, como iban solo a caballo, así se trataba la correspondencia, lo primero que se hizo antes de celebrarla en el Cabildo fue hacer un tedeum aquí, adentro, en la parroquia de San Salvador, para dar gracias a Dios porque se había firmado la independencia. Y número dos, esto es importante también porque la creación de un obispado de San Salvador, que dependía en ese momento de Guatemala, era parte importante de la independencia, porque eso implicaba una autonomía para San Salvador, no solo a nivel político, sino que también en la parte religiosa. ¡Guau! ¡Es increíble! ¿Verdad que sí? Ah, pues sí, tiene mucho que ver. Definitivamente. ¿Verdad que esta plaza se llama Plaza Gerardo Barrios? Así es, Leslie, lleva por nombre Plaza Gerardo Barrios, pero no siempre tuvo este nombre. Antiguamente, en la época colonial y cuando se firmó la independencia, se llamaba Plaza Santo Domingo. La razón era porque donde hoy está la Catedral Metropolitana, estaba el convento e iglesia de Santo Domingo. Entonces, a esto se le conocía como la Plaza Santo Domingo. Bueno, estuvo muy divertido este paseo, aprendí muchísimo. Y gracias, Carlos, por acompañarnos y enseñarnos más de nuestra historia. No, a la orden, de verdad, para mí es un placer colaborar con Prensita. Muy amable y muchas gracias por tomarme en cuenta. Bueno, amigos, espero que se hayan divertido tanto como yo y que les haya gustado este recorrido. Nos vemos en otro video. ¡Adiós! 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 Adiós.